Se han incautado 14 armas de fuego, 8 vehículos, una moto, 4 mil dólares. Así el director de la policía confirmaba las incautaciones y capturas de 56 sujetos en el oriente del país. Dentro de los detenidos se encuentran tres miembros activos de la Policía Nacional Civil. Uno de ellos es un oficial, un subinspector. Dentro de los detenidos también están 12 miembros de la Fuerza Armada, 8 de ellos activos y otros 4 que ya habían causado baja. Con la desarticulación de esta estructura criminal, el jefe policial indicó que se resuelven 19 casos de homicidios agravados ocurridos en el oriente del país. Los homicidios fueron cometidos entre marzo y junio del 2016. Además se registraron robos. Y el resto son 10 personas particulares que se autodenominaban todos grupo de exterminio. En el operativo fue detenido el alcalde de Usulután, Miguel Ángel Jaime, y el administrador de mercados, José Ricardo Cortés Campos. Ayer la Fiscalía sostenía que el Edil mantenía contacto con dos estructuras criminales. Esto lo comprobaron por medio de unas conversaciones vía teléfono. ¿Cómo están manejando ustedes esta hipótesis? Sí, efectivamente. Aunque aquí pudiera generarse una confusión, porque él tenía el contacto directo con una clica de la MS, ¿verdad? Y en su momento llegó a tener contacto con una estructura de mayor jerarquía que era la que o es la que ha venido dirigiendo a esta clica. Ambos funcionarios están vinculados al delito de organizaciones terroristas en su calidad de financiistas. Con imágenes de David Clara para el noticiero, Sara Méndez. Yo me encancio referencia a esto.